Bienvenidos a la agenda informativa de la Universidad del Norte, un espacio para conocer las noticias y los eventos más destacados de nuestra alma mater. El programa pisotón de la Universidad del Norte fue una de las 10 iniciativas reconocidas en el Premio Mundial de Infancia. Más de 150 propuestas fueron presentadas a nivel internacional. Un premio para personalidades en las áreas del saber y el conocimiento, que por sus aportes garantizan en su obra el mensaje de la infancia y la hacen notable y noble. Colombia, pisotón, programa de desarrollo psicoafectivo y educación emocional. Recibe la señora Ana Rita Ruso de Sánchez. Este reconocimiento nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, de mucha, pero de mucha esperanza. Y yo no sé si decir que a mí me sonríe hoy el alma o que está llena mi alma. Y lo digo porque fue visto el programa pisotón y el Premio Mundial de Infancia desde un lugar que normalmente no se quiere ver, y es el lugar de las emociones. Aunque nos decían hace un rato no mirar al niño triste, no mirar al niño con discapacidad, no mirar al niño con daño neurológico, hoy estamos mirando a esos niños. A esos niños que con su mirada nos atraviesan y nos dicen mírame, que con su sonrisa dice aquí estoy, aunque no alcance a sabernos. Yo siento que es un premio muy, pero muy importante para nuestros niños y niñas, porque este premio les dio la posibilidad de existir. El proyecto pisotón, que fue galardonado a partir de la presencia de la ejecutora de este proyecto nacional y que hoy mira hacia, tiene una mirada más internacional. Dedicar todo esfuerzo a humanizar la solidaridad y a construir espacios de eficiencia por los niños, las niñas, la infancia, la niñez, es un compromiso no solamente de la educación, sino son de voluntades políticas y creo que en este ejercicio se ve esta labor, en principio destinada a una esperanza del mundo basada en la niñez. Fue abierta al público y a la comunidad uninorteña la exposición Pequeños Colosos. Este proyecto desarrollado por investigadores y estudiantes de la universidad busca dar a conocer la importancia de los artrópodos para el ser humano y el planeta. Pequeños Colosos es una exposición de 40 macrofotografías que nos recuerdan la importancia de los artrópodos en el mundo. El proyecto está abierto al público en la sede de la Alianza Francesa y fue desarrollado por un grupo de investigadores y estudiantes de la Universidad del Norte. Nuestro proyecto Artrópodos y Plantas Providas en Microbaitas Urbanos une los dos grupos de investigación del Departamento de Química y Biología y GIGA UDI, que es el de nosotros, para poder generar varios productos. Dentro de los productos, el de abertura es la exposición Pequeños Colosos, que está compuesta por 40 fotografías, 40 macrofotografías de artrópodos que incluyen insectos, aránidos y miriápodos. Y la idea o el objetivo que tiene este producto es mostrar los beneficios que traen a nosotros los humanos en preservarlos. Básicamente lo primero que hicimos fue seleccionar un área de trabajo y en esa área de trabajo buscábamos que tuviera un significativo componente vegetal, una significativa cobertura verde en el suelo que seleccionábamos dentro de la universidad. Comenzamos, hicimos, una vez seleccionamos el lugar, hicimos un vuelo a 60 metros de altura y seleccionamos un poco más específicamente dónde íbamos a tomar las fotos, que fueran significativas para el desarrollo y la selección de los pequeños colosos que finalmente determinábamos. Mi participación en este proyecto es colaborar con un conjunto de fotografías macro de unas termitas que hacen parte del bosque secotropical. Esas termitas fueron tomadas en Alemania, se tomaron cerca de 32 especies, entonces de esas 32 especies quisimos mostrar las que son representativas para el departamento del Atlántico, específicamente para Barranquillas. La exposición se propone visibilizar los resultados de la investigación, respetar estas especies y reconocer su importancia para la vida del ser humano y del planeta. Se desarrolló en UniNorte la Feria de Proyectos de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, un ejercicio académico para que estudiantes presenten sus ideas desde un enfoque social, sostenible e innovador. La innovación, el enfoque social, la creatividad y la sostenibilidad fueron los protagonistas de la Feria de Proyectos de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, desarrollada en el Coliseo Los Fundadores. Estamos aquí en una feria de proyectos de final de semestre que realizamos desde hace aproximadamente 10 años. Inicialmente comenzó con proyectos de diseño gráfico, más adelante se incorporó diseño industrial también con otros proyectos, además de los de proyectos de grado y la novedad de este semestre es la incorporación de los proyectos de grado de arquitectura a esta presentación. Importantísimo porque nos hace a nosotros como estudiantes practicar desde el principio de carrera en lo que va a ser nuestro elemento, presentar nuestros proyectos, hablar de lo que hacemos y también pienso que nos ayuda de pronto a ver que están haciendo los demás. Nos ayuda a prepararnos para poder exponerle a otras personas y presentar nuestros productos. De esta manera nuestros estudiantes reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible. Hagamos un recorrido por otras noticias y eventos de Uninorte. Cuatro de Uninorte entre los beneficiarios de becas Fulbright en Colombia. Estudiante de Diseño gana portada del Calendario de Carnaval. El Campus y la Ciudad, al unísono de la temporada de recitales. De esta manera hemos llegado al final de la agenda informativa, pero ustedes sigan conectados con toda la información académica a través de nuestros medios institucionales. ¡Gracias! ¡Gracias!